¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, nuestro panel! ¿Cómo están las buenas mozas? Muy bien, Sergio, aquí presente con la Ale, compartiendo con un excelente invitado hoy, que tú lo vas a presentar muy bien. Así que una linda mañana de domingo. ¡Qué bueno, Alejandra! Sí, feliz con el invitado. Muy contenta con mi Pablito. Yo lo sé. Comentábamos con el invitado antes de estar al aire que la belleza de este par de panelistas es solamente un pequeño indicador del nivel de inteligencia que ellas tienen, o sea, para que ustedes calculen. Y saludamos entonces a nuestro invitado, Don Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Hola, Sergio. Hola, Ale. Bienvenido en Equilibrio esta mañana de domingo. Gracias por estar aquí madrugando con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Fíjate que hace rato que te queríamos invitar, no sé qué es lo que pasó. Este programa ya va para los tres años, más de 60 invitados, y desde el primer programa tú estabas en la lista. No sé qué pasó, pero bueno, ya estás acá, así que me alegro muchísimo. ¿Y sabes por qué estabas en la lista? Yo te conocí, tú no te vas a acordar de mí, pero te conocí por allá hace como 30 años atrás. Un poquito menos, 25. 25 años atrás, cuando yo trabajaba en una caja de compensación, una caja de la Sofofa, y teníamos un director que era Juan Riveros Poblete, que tú lo conoces bien, que era el presidente de ACIMED, y tú me contabas que él te ha llevado a ACIMED, tú fuiste al presidente de ACIMED también, y ya en ese entonces, Ale y María Angélica, en ese entonces sonaba Pablo Boch como un ejemplo de empresario, y tu empresa, o sea, no solamente tú, sino que tu empresa, como un ejemplo de empresario en términos de lo que es este programa, cercanía con la gente, respeto, valoración, y este programa se trata de eso, en Equilibrio lo que tratamos de hacer es llevar luz, conocimiento a las empresas para que construyan lo que llamamos culturas virtuosas, donde justamente exista eso, valoración por el otro, creación de sentido en los trabajadores, y eso tú tenías ya en ese entonces la fama, éramos unos niños nosotros dos, y ya tenía esa fama. Yo estaba en un coche, en la cuna. No, la María Angélica andaba en la cuna, y la vieja de él no nacía todavía, ¿no? Y ya tenías esa fama, y tu empresa, la empresa de tu familia, que era B. Boch, B. por tu padre, entiendo que fue el fundador, Bautista, don Bautista Boch, y bueno, eres el empresario, dueño de esta compañía, aparte de esta compañía, eres un hombre reinventado también, y te la estás jugando hoy día en las majadas, algunos podrás contar también de lo que es este lindo proyecto, en que estás generando desarrollo humano, estamos un poco en la misma. Un hombre súper completo, y muy en la parada de lo que estamos tratando de construir a partir de este programa. Así que, muy bienvenido, y tenemos harto para conversar. La nueva pregunta, Pablo, ¿qué te lleva, o qué llevó a tu padre, a tener esa valoración que tienen por el ser humano dentro de las empresas? Siempre se sabe que ustedes son gente que respetan, pero a ultranza. Ejemplos, porque mira, el respeto, en épocas dulces, todo el mundo lo tiene. El respeto se prueba en los tiempos difíciles, y se cuenta una anécdota que estaban, y con esto me quedo callado, en una etapa muy complicada económicamente, en una planta del sur, y ustedes decidieron que pese a los números rojos no iban a despedir gente por dos años. Esos son los momentos donde se prueba, porque cuando estamos dulces de alomito, que creemos a la gente, cuando vieron esa prueba, ¿qué nos lleva a eso? ¿De dónde surge? Es parte de la cultura y de la experiencia. Yo creo que hay una anomalía muy grande en el mundo del trabajo, en que uno, o sea, el paradigma normal es que para que te vaya bien tienes que exigir, apretar, para que las cosas salgan. Y nosotros, por cultura familiar, que nos lo inculcó nuestro padre, es que al contrario, cuando tú tratas bien a una persona, esa persona da mucho más, y todo te va mejor. Entonces, hay una anomalía muy grande, que es cuando tú tratas bien a las personas, cuando te preocupas por ellos, cuando tienes en cuenta lo que les pasa, todo el equipo funciona mucho mejor, y tienes mucho mejores resultados. Bebo Ocho es una empresa de más de mil trabajadores, tiene operaciones, entiendo, no solamente en Chile, también en Brasil, y las más bien tienen tasas de crecimiento del 15% anual. O sea, esto que tú me estás planteando funciona en el negocio, porque alguien podría decir, sí, muy lindo, pero tal vez por una fundación es un fin de lucro. Pero ustedes demuestran que te puede llevar a ser tremendamente rentable. Sí, se dan dos cosas. Una, te permite lo que te da una buena relación laboral, lo que te da el tener un sentido de la compañía, la empresa con sentido, digamos, para dónde vamos, y ese sentido tiene que involucrar a todo el mundo. No puede solo ser el sentido de los accionistas, o de los ejecutivos, o de los trabajadores, o lo que sea. Si el conjunto tiene un sentido común, es tremendamente potente, y tiene dos ventajas. Una, cuando las cosas están bien, tú creces más. Y cuando las cosas están mal, tú sufres menos. Entonces, en las épocas difíciles, porque hay que entender que en las empresas no siempre las cosas van bien. Hay veces que el mercado está complejo, se pone malo, y ahí es donde hemos demostrado que, por ejemplo, en el caso que contabas tú de la Galva Sur, una planta que ampliamos, en su oportunidad la hicimos crecer, invertimos muchos recursos en ella, y cuando la estábamos inaugurando, apareció el virus Giza, para el salmón. Y entonces se nos vino abajo al mercado, y lo lógico era haber cerrado esa planta durante un tiempo, y nosotros optamos por decir no, porque ahí tenemos 50 familias que dependen, y les dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, durante dos años no vamos a cortar a nadie, no vamos a despedir a nadie, pero lo que les pedimos es que ustedes hagan todos los esfuerzos necesarios para no salir en rojo, no perder plata. Lo maravilloso de la experiencia humana y empresarial es que esa planta nunca salió en rojo, ningún trimestre, e inventaron tantas cosas para ahorrar que esos inventos los llevamos a otras plantas donde sí había mercado, y ganamos dinero en las otras plantas. Y el espíritu que se genera ahí es un espíritu espectacular que te hace todo mejor. Los clientes adoran esa planta. Casi épico. Claro, porque está en una lucha. Es claro. Es tremendamente humano. Lo mismo hicimos en el terremoto. En ese tema, perdón, que tú estás hablando justo del tema, a ver si transparento bien una frase que tú dijiste, pero en algún minuto tú dijiste que tú cuando se contrata a alguien en la empresa, en BBB8 en este caso, tú decías, yo te contrato porque te necesito, por lo que eres, por lo que haces. Pero si yo no te capacito, yo no te entreno, ¿cierto? Tú pierdes empleabilidad. Pero tú terminas la frase diciendo, no solo pierdes empleabilidad con mi empresa, sino que pierdes empleabilidad para el mercado. Te preocupas de lo que pasa después con esa persona. Que yo creo que eso es lo que hemos hablado mucho acá. Porque muchas personas se preocupan y muchos nosotros lo vemos. O sea, capacitamos para que tengamos nuestra empresa mientras estés con nosotros. Pero tú también, lo que dices en esa frase, habla muy bien de la cultura que estás diciendo, porque te preocupa es que esa empleabilidad también se pierda hacia afuera, hacia el mercado donde después esa persona se va a desarrollar. Claro, lo que pasa es que si tú lo miras, una empresa que tiene a toda su gente empleable en la frontera del conocimiento, es un balazo. Pero absolutamente bien. O sea, le va bien. Y por el contrario, una empresa en que tiene capturada a su gente, que no los capacita para que teóricamente no se le vayan, se va condenando sola porque se va quedando atrás, va perdiendo oportunidades. Y entonces al final todos pierden. ¿Te fijas? Que ese es un punto importante porque hoy día es un gran tips. No está Javier acá, pero ese es un gran tips porque las empresas hoy día tienden a ser como egoístas en el conocimiento. Lo tengo yo mientras esté acá. Cuando la persona se va, tú estás formando personas para un país que tiene que crecer, para un país que tiene que formarse. Sí, pero además de eso, también todo lo visionario que ha sido empoderar a la gente y dar las confianzas. Yo no conozco ni una mejor manera de generar confianza que dando confianza. Exactamente. Y que la confianza se da, no se pide. Sí, totalmente. Cuando la hacen... Se construye a través de la entrega. Exactamente, dala. Tú tienes que ganar. Y no obstante, esto que tú haces todavía es excepcional en nuestro país. Yo sé que hay muchos empresarios que tienen esa misma impronta, pero incluso hay datos. Hemos conversado con un especialista acá en otros programas. Se habla de un 15, 20% de empresas, empresarios, ejecutivos que tienen ese convencimiento. Muchos por libro, lo que es perfectamente legítimo, otros porque lo han vivido con la extranjera experiencia como el caso tuyo que te viene por familia, que es una bendición. ¿Cómo hacemos para que esto se entienda y crear este nuevo paradigma que tú decías? El paradigma de que a través del buen tratar te va a ir mejor porque tenemos el paradigma anterior. El exceso de control, la desconfianza respecto al trabajador, son todos flojos y no le aprieto el cogote y no trabajan. Eso está tan generalizado todavía. ¿Cómo hacemos para romper el paradigma? Porque los niveles de desconfianza son altos. Yo creo que las empresas siguen las leyes de Darwin toda la vida. Empresa que no se adapta desaparece o cambia de dueño. Y si tú te fijas, antiguamente, o sea, antes que apareciera internet, cuando uno tenía una tecnología se cubría con patentes y encerradas todos unos fronteras y nadie más tuviera la tecnología. Pero hoy todo eso está disponible gratis en internet. Entonces el mundo cambió. Y hoy, si tú no quieres tener a toda tu gente bien capacitada y bien al día, vas perdiendo oportunidades porque hay otra compañía que lo va a hacer mejor. Ahora, lo que decías tú, es muy importante cambiar el paradigma del mando y control. Yo y la orden tú obedeces. Tú ejecutas. Tú imagínate, eso implica reducir la capacidad de pensar a un núcleo chico. Totalmente. Cuando en una economía que va a los servicios, tú lo que necesitas es que el que esté en contacto con el cliente esté pensando y esté dando idea de cómo hacerlo mejor. Pero para eso tienes que tenerlo motivado. Tienes que tenerlo consentido en lo que está haciendo. Exactamente. Y eso es un balazo. O sea, una compañía en que tiene a todo el mundo empoderado, convencido de para dónde vamos y tiene un sentido común, eso es Apple. Tú dijiste que había una tremenda oreja y dijiste fuera ahí que había que tener, tú decías que toda tu gente tiene que escuchar mucho todo el día. Y eso yo creo que es en la base. Una oreja este puede estar escuchando todo el día qué te están pidiendo y también cuáles son las necesidades. Además, cuando uno empodera a la gente, la gente se motiva automáticamente. Es una de las mejores maneras de motivar. O sea, no es que uno tenga que encontrar el gran sentido, la mejor manera de motivar es dar responsabilidad a las personas, dejarlo en el fondo hacerse cargo, que es como lo que pasó en tu planta. Me fascinó esa historia de la planta. Me acuerdo increíble. Otra buena que tenemos es cuando fue el terremoto del 2010, nosotros teníamos una planta en Coronel, al lado sur del Bío Bío. Y entonces, cuando se cayó el puente Yacolén, esa planta quedó sin trabajo o con mucho menos trabajo. Y entonces teníamos tres turnos. Y me acuerdo que ahí dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reducir un turno. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo vamos a reducir gente después del terremoto en Coronel? O sea, era realmente y era nuestra gente. Y entonces, ahí no solo no despedimos, sino que yo pedí una cantidad de recursos en el directorio, que me los dieron, y un turno lo dedicamos a reparar escuela. Y estuvimos durante seis meses reparando escuela. Y fue muy entretenido, porque el que era jefe en la planta, en el turno, le tocó ser ayudante, porque el que era debajo de él en la planta era carpintero con más experiencia. Y entonces, ese es el jefe de eso. Pasó a ser su líder adocrático en ese otro. Bueno, sigamos conversando de esta y otra experiencia a la vuelta de una breve pausa. Nos vemos en un minuto. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en equilibrio conversando con el empresario Pablo Bocha. Nuevas ofertas laborales te esperan todos los días. Miles de empresas están buscando tu talento. Laboro.com, el sitio número uno de trabajo en el país. Alejandra Mostakis está atorada con hacerle una pregunta o introducir un tema con Pablo. Alejandra. No, 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 pero tengo que contar que de pasar de ser uno de mis empresarios favoritos, históricos, por todo lo que hablábamos, porque venir de la industria más dura, fue capaz de cambiar todos los conceptos y los paradigmas de cómo tratar a la gente, de cómo hacer empresa, de la visión que tiene. No solo eso, este hombre además después decidió salirse y que espero que esa parte la cuente del país a emprender. Y no solo emprender en cualquier cosa, en otra industria similar, no, sino que emprender en un proyecto que la hace no bien a Chile, increíblemente bien a Chile, que es de nivel mundial, que es esto acá, que es una cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces nos fascinaría que entraras en ese cuento, en cómo salirse, qué pasó. No voy a poner colorado. No, 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 ese. Él sabe, él sabe que... La verdad es que a mí me tocó trabajar en una compañía familiar desde el año 76 y durante 37 años partí como ingeniero en terreno, terminé de presidente del directorio. Y la verdad es que después de 37 años falleció mi padre y entonces de repente empezamos a entrar en un tema de sucesión. Yo ya tenía 63 años. mis hermanos querían decir también querían tener que ver en la empresa y entonces hicimos una planificación de una sucesión ordenada bien planificada y entonces trajimos un nuevo gerente general formamos un directorio de cinco personas lo teníamos el directorio pero lo formalizamos en que eran tres externos y dos familiares y ahí me ofrecieron ellos quedar como presidente y entonces yo dije va a ser bien difícil para el gerente general cuando quiera cambiar algo porque todo el mundo me va a mirar a mí. Entonces yo les dije ¿saben qué más? Elijamos un presidente externo también y yo me retiro yo siempre voy a estar disponible pero hagamos la sucesión de verdad para darle oportunidad y la verdad es que tenemos ahora un equipo bastante más joven algunos de los cuales subieron del mismo organigrama y otros que trajimos nuevo y la compañía está vibrante con un gerente general de 50 años y no de 65 como tengo yo muy conectado en la virtud de la vida No tiene nada que ver eso sí esa parte sí que no tiene nada que ver Oye antes de que sigas con este proceso esta reinvención que aludía Alejandra ¿qué va a pasar a la compañía? El tema es que no saben que los valores que hemos hablado de esta centralización del ser humano en las personas se mantienen Sigue Porque es otro gran tema Sigue Mira la cultura es muy difícil de formar pero también es muy resistente para cambiar Perfecto Las buenas y las malas digamos tener una mala cultura en una empresa cambiarla a una buena es muy difícil es un proceso largo y la verdad es que la administración actual lo ha hecho estupendamente bien han seguido los elegimos de esa manera y la familia entera estos no son valores míos son valores familiares le dijimos mira para nosotros las personas son fundamentales el respeto tenemos cuatro valores el respeto el compromiso el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor y eso sigue vigente y por eso que los clientes nos estiman estiman mucho a nuestra gente por ahí a propósito de eso de que a los profesionales que han incorporado se les exige un cáncer cultural que se llama usted incluso a profesionales a gerentes con buenos resultados económicos pero que no respetan a las personas se van de la compañía hace ese costo o ha ocurrido digamos hemos tenido esos casos es una política de los valores son transparentes y el directorio y el gerente general está siempre recalcando los valores y tú en la compañía entras y sales por cumplir o no cumplir los valores y eso cuando tú lo haces patente cuando lo haces verdad es súper potente porque los valores son las componentes de las decisiones así es o sea uno las decisiones que uno toma se basan en los valores que uno tiene y entonces cuando el trabajador o cualquier persona en la compañía sabe que tú estás amarrado a ciertos valores o has adherido voluntariamente a ciertos valores tus decisiones son bastante predecibles sabes que no te van a faltar el respeto saben que no se va a favorecer estrellatos en vez de equipos y esa cultura ha funcionado súper bien y estamos muy contentos con lo que está pasando porque además le da un nuevo aire yo ya no me iba a sacar muchos conejos de la manga además como que para fomentar la cultura uno tiene los incentivos muy bien puestos el control también sobre los valores y en el fondo cuando se te dan los incentivos hay que tener cuidado gigante eso que estás hablando es súper crítico yo creo que gran parte de los problemas que tenemos en el mundo de las empresas está por las políticas de incentivo cuando son incentivos transaccionales de corto plazo matas cualquier cultura esta mesa lo planteó Alberto Salas lo planteó Andrés Santa Cruz el incentivo está mal puesto donde no hay un tema hacia las personas tiene que estar alineado con los valores de la compañía yo lo puedo decir cortito desde la asociación de emprendedores que llegan a un montón de emprendedores con problemas con las empresas grandes y es porque van donde un comprador que lo único que es número entonces si el tipo vendió le da lo mismo lo que a él le pasó si compró si se quedó con el stock y que me hace el incentivo de ese comprador es que pague al menor precio posible al mayor plazo posible es el incentivo y le paga su bono y además si el tipo no vendió lo dejan con el le dicen bueno ya no me sirvió y listo o sea tremendamente mal puesto el incentivo en el corto plazo en los números pongámoslo en positivo hay que trabajar el tema de los incentivos para alinear los sentidos y por eso es una cultura que tú quieres enfocar pero tú yo te voy a sacar algo Pablo y tú tienes que decirlo porque lo hablamos fuera de cámara que el tema que tú implementaste en la oficina algo que es tan básico como el que todos se saluden tú nos dijiste que eso era básico y uno puede estar escuchando a alguien y digo pero ¿cómo alguien no se saludó en la oficina? tú nos contaste tu experiencia mucha gente no se saluda en Chile no nos saludamos en el ascensor a la entrada de la oficina sacamos la mirada bueno ahí tenemos tú tienes pues el apulsero ¿no? nuestro Chile más amable estamos todos hoy día todos brandeados estas campañas tienen que tener para mi gusto hechos concretos y yo creo que una campaña por saludarnos todos mirándonos a los ojos porque ahí es cuando reconoces al otro como ser humano no evitándolo no evitándolo y no considerando que es menos que yo no tengo por qué saludar a este la verdad es que cuando tú saludas a todo el mundo se provoca parte un ambiente completamente distinto oye Pablo ¿cómo se hace cargo la empresa hoy día de dos sentimientos que son claves que tú también lo mencionabas en alguna oportunidad que es el miedo y la rabia tú decías el miedo muchas veces está en la organización a perder tu trabajo todos los que estamos empleados en una organización siempre hay un miedo constante en que tú en cualquier minuto puedes perder tu fuente laboral pero también está la rabia que es la rabia por perder tanto tiempo pensando en eso digamos y no hacer cosas positivas la rabia ¿cómo se hace cargo un empresario como tú que has vivido estos años de esos dos sentimientos en una organización? yo creo que no solo yo o mi equipo yo no soy yo yo soy parte de puros equipos tengo mucha suerte de trabajar con gente muy buena y yo no hago nada por mí mismo yo en la oficina he hecho las cosas partiendo por mi familia que he tenido todo el apoyo siempre y hemos trabajado en equipo con todos los equipos ejecutivos somos equipos no somos individuos cómo te haces cargo de esos dos sentimientos del sentimiento bueno esto es un estudio que hizo la universidad católica que los sentimientos más comunes en los lugares de trabajo en Chile es el miedo y la rabia entonces nosotros haciéndonos cargo de eso dijimos bueno ¿cómo vas a innovar? ¿cómo te vas a adaptar? ¿cómo vas a vivir con esos sentimientos? no puede ser y cuáles son entonces empezamos a investigar cortito porque estamos en el tiempo de la pausa así que por favor investigamos y el miedo era accidentarse a perder el trabajo a ser discriminado perfecto y la rabia es por vivir con miedo siempre entonces bueno tú puedes romper eso y hay un tema de la desesperanza prendida que tiendes a creer que no va a cambiar si uno trabaja sacar los miedos los miedos son puros fantasmas así es y algunas acciones concretas pero son muchas si tú abates los fantasmas y evitas esas acciones mediante la declaración de los valores empiezas a crear una atmósfera en que aparece la creatividad el chileno es inmensamente creativo comprometido trabajador buena onda pero tienes que provocar el ambiente bueno y las bajas volvemos al emprendedor sí nos quedó la bajada pendiente del emprendedor volvemos de inmediato estamos de vuelta en equilibrio en equilibrio conversando con pablo 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 cómo fue esta reinvención de que dejas la presidencia de tu empresa empresa familiar beboch una empresa metalúrgica y te vas a este proyecto las majadas qué pasa ahí qué es lo que estás haciendo en las majadas alejandra se inspira muchísimo con este tema bueno era un sueño que teníamos y me encontré con un socio y amigo que es Wences Casares un argentino que adora Chile y él tenía una propiedad en Pirquer que era el antiguo palacio de las majadas y en un momento dado en el 2010 me encontré con él en Palo Alto y me dijo que la iba a vender entonces le dije oye por qué no hacemos algo ahí y entonces nos pusimos a divagar sobre qué hacía falta en Latinoamérica pero una cosa de siglo XXI y entonces nos dimos cuenta que lo que falta en Latinoamérica es capital social y Fukuyama define el capital social como el valor de los puentes entre gente diversa con objetivos comunes y puentes basados en confianza y reciprocidad y gente diversa y diversa entonces si ustedes ven en Latinoamérica un pequeño grupo de personas tenemos casi todos los contactos que son relevantes para tener éxito y entonces hay una oportunidad giganteca porque la inteligencia además se reparte uniformemente entonces hay un desperdicio de inteligencia aquí brutal y dijimos nosotros por qué no creamos una fábrica de capital social una fábrica de redes más que de redes que tiene una concepción medio cerrada es de puentes y entonces creamos este centro que es el palacio lo reconstruimos entero de nuevo son puras salas de reuniones el parque de 8 hectáreas y media con mil árboles de hasta 300 años precioso y estamos construyendo terminando de construir ahora una residencia una especie de hotel con 50 habitaciones para tener reuniones de 2, 3 días ¿quiénes deberían ir a crear estos puentes? parte con esto parte para poder financiarse es arrendándolo a las empresas para que hagan sus reuniones de planificación como centro de esto de alguna manera una especie pero no somos un centro de eventos en el sentido de que no hay fiestas perfecto porque estamos inmersos en una comunidad que no queremos molestar y el foco nuestro es incluso cuando las empresas hacen estos retiros afuera están creando capital social están mejorando los puentes entre ellos alineando intereses pero además nosotros queremos con parte de los recursos que vamos a obtener de esto ir fomentando ciertas reuniones donde no son naturalmente nadie las va a crear nosotros vamos a crear reuniones de equipo por ejemplo tuvimos una con Humberto Maturana en que se llamaba El Arte de Conversar perfecto y convocamos a 60 líderes del país de los más diversos ámbitos y los tuvimos prácticamente casi todo un día tres cuartas partes del día conversando a la luz de lo que Maturana definía como una conversación y construyendo puentes Maturana te explica que primero partes en una sucesión de monólogos cuando cuando no nos escuchamos yo estoy hablando tú esperas que yo te respondo no más después la etapa un poquito mejor es el diálogo cuando yo quiero llevarte a un punto y te quiero convencer pero el arte superior el arte de verdad es cuando conversas sin una agenda en particular sino que quieres ver explorar horizontes posibles futuros posibles y escuchando de verdad al otro escuchando de verdad los que en 30 segundos lamentablemente lamentablemente 30 segundos oye pero yo suelo decir que es increíble lo que ha logrado la Maja es un ejemplo para Chile nos deberíamos sentir tan orgullosos de lo que hicieron ahí Pablo esto es para Latinoamérica esto es para el mundo no tiene por qué ser para Latinoamérica te tiene fascinado tiene todo el sentido del mundo todo el sentido eso es lo otro increíble que le pasó ahora sabes lo difícil que es ser emprendedor y convencer a la gente de hacer cosas nuevas también aprendió ese camino un consejo a la gente en general para construir al interior de las empresas relaciones esto es una ciencia un consejo concreto partir por saludar partir por saludar saludar tú al saludar empiezas a conocer a la otra persona mirándose a los ojos muchísimas gracias tenemos un regalito que nuestro oficiador laboro no hacía falta pero bueno muchas gracias gracias Pablo Alejandra muchísimas gracias y a ustedes en sus casas muchísimas gracias por acompañarnos lo esperamos el próximo domingo en un nuevo capítulo de En Equilibrio que tengan un rico domingo pasenlo bien un saludo un saludo y a todos un saludo un saludo un saludo Gracias.